Buenas noches, buenas noches, perdón, este, se fue la energía, así que lamento la llegada tarde. Buenas noches. Buenas noches, mis, estuve, quizás se fue la energía como cinco minutos, pero el router no terminaba. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida, este, así que muchas disculpas por haber llegado tarde este día, buenas noches, pero fue, por esa razón, tuve un corte de energía y luego el router no se trató de encargar, pero espero que ya no tengamos problemas y que podamos desarrollar esta clase con normalidad. Muy bien, les muestro entonces la lección que corresponde para hoy, este día estaremos hablando de las series de relleno. Vamos a utilizar series propias y personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Al hablar de series de relleno, hablamos de algunos datos que podríamos autorrellenar o completar utilizando modelos o utilizando patrones de Excel, ya que Excel es como su comportamiento natural, tomar datos muestra o tomar patrones y luego reproducirlo. Tenemos las series de número que podemos ir de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera, de acuerdo a como nosotros queramos que haga los saltos. Un momentito, solo guardo esta grabación nada más. Ok. Luego también podemos utilizar series de relleno para los meses del año. Podemos utilizar series de fechas consecutivos de días, días de semana, meses, años en cinco días, ocho días, quince días, etcétera. Dinero muy similar a las series de número, que podemos ir de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera. Si queremos series de horas, por ejemplo, turnos de seis u ocho horas. Y periodos, periodo uno, dos, tres, etcétera. Veamos algunos ejemplos. No se escucha el audio, ingeniero. Gracias. Ok, gracias. Ahorita creo que... Vamos a ver. Ahorita 정도가... Gracias. No sé si ustedes presenten el problema, pero yo por lo menos no puedo entender bien lo que está diciendo en el video. Sí, no se escucha el audio. Se escucha como cortado. Igual, ya se escucha todo cortado. Sí, se escucha cortado. Pero el video también está en la zona de tarea. Gracias. Hola. Si no vemos el video, no sé si tienen algún problema, vemos el video en la plataforma y luego regresamos a la conferencia. Correcto. Si ustedes desean verlo, como ustedes lo desean, ya sea que lo invitamos en este momento o ustedes lo ven por su cuenta, como ustedes quieran, yo les doy el tiempo. Bueno, pues por mí que continuamos y después vemos el video. Bueno, por lo menos yo de mi parte así pensaba hacer. Ok. Ya estamos. Ya vi el video. Ah, perfecto. Bien. Entonces, vamos a omitir el video en este momento. Sí, ya. Ya vimos el video. Perfecto. Bien. Entonces, voy a pasar a la explicación que entiendo. A mí sí me escuchan como mejor. Sí, se le escucha claro. Bueno, ese es el video. Sí, a usted sí. Bueno, perfecto. Entonces, voy a hacer eso. Voy a pasar de una vez al ejercicio de la práctica. Bien. El archivo que está disponible en la plataforma es, es esto. Bien. En las series, entonces, podemos hacer diversidad. Las numéricas. Pues, los números como usualmente se utilizan, como su uso básico, que a lo mejor queremos una serie del uno. Por ejemplo, si solo escribo el uno. Y selecciono. Allí usted se va dando cuenta que en la parte de abajo aparece el numerito en pequeño, que ahorita lo que está haciendo es reproduciendo el mismo número. Al terminar de hacer el arrastre, aparece este ícono de opciones de autorrelleno, que lo que ha hecho es copiar celdas. Si yo selecciono la opción que dice serie de relleno, Excel lo que hace es que toma un correlativo. Nos hace un relleno automático. La otra opción que tenemos es rellenar formato solo. Si yo presiono, vea que no ha copiado el contenido, sino que solo el formato. A lo mejor no lo notamos porque, digamos, le voy a poner un relleno, por ejemplo. Yo le voy a poner ese relleno. Y arrastro la serie. Ahí se ha copiado como en la primera opción, copiar celdas. Si selecciono rellenar formato solo, solo me rellena el formato y no me trae el contenido. Si selecciono rellenar sin formato, hace un copiado de contenido y no se trae el formato. Usualmente, lo que vamos a necesitar es una serie de relleno. Ese es como un uso básico. Si quisiéramos hacer otra serie, por ejemplo, que vaya de dos en dos. Dos y cuatro. Aquí, cuando yo ya necesito que no sea correlativa la serie, sino que, por ejemplo, que vaya de dos en dos, ahí sí yo tengo que escribir los primeros dos valores que me van a representar la serie. Cuando selecciono los dos, vengo al control de relleno, arrastro, y ya tengo la serie de dos en dos. Y así sucesivamente, si la quiero de siete en siete, siete, catorce, selecciono los primeros dos números que representan la serie, arrastro, y tengo de siete en siete, y tengo de siete en siete en la serie. Si, por ejemplo, tengo, quiero números descendentes que vengan del cien y que vayan descendiendo de diez en diez. Ese patrón, sí tengo que escribir siempre los primeros dos números. Seleccionarlos, arrastrar, y ahí tengo mi serie. Se ha detenido allí porque hasta ahí yo la de todo, ¿verdad? Pero si yo hubiera seguido seleccionando, pues, claro, hubiera seguido descendiendo. De hecho, si sigo, muy probablemente va a continuar con números negativos. Y ahí usted lo puede ver, llega al cero, números negativos, y ahí está. Porque esa es la serie que va siguiendo. Por ejemplo, quisiera un número, vaya, digamos que vaya de uno en uno. Escribo el número uno. Y. Ya te he dicho, mi amor, que eso no es que agarrarlo con el. Tranquilos, tranquilos. Números impares, por ejemplo. Uno, tres, y lo mismo. Lo mismo. Selecciono los primeros dos valores representantes. Voy a hacer un ejemplo, pero como. Un poco diferente, pero lo voy a hacer. Ya directamente de la herramienta rellenar. Entonces, aquí podemos hacer nuestras series numéricas con los saltos que se vayan necesitando. Por ejemplo, los días. Si quisiera que los días. Digamos que solo escribo las primeras tres letras. Vea lo que va pasando. A medida me voy desplazando en la celda. Usted puede ir viendo abajo qué es lo que va a ir rellenando. Y como yo solo puse tres letras. Ese patrón tomó. Si hubiese puesto la letra del día completo. Ese patrón toma. Quiero que, por ejemplo, haya. Aquí creo que siempre nos va a reproducir. Ajá. Cuando yo entonces tenga que hacer como mis propias listas o mis propias series. Necesariamente tengo que escribir los dos primeros valores que van a representar la serie. Si yo quisiera dejar, por ejemplo, solo lunes y mi árboles. Y allí nos va a reproducir solamente esos dos valores. En meses igual. Diciembre. Si yo comienzo con diciembre. Muy probablemente voy a tener enero aquí. Y esas son como series que podemos. Nosotros ir rellenando. Pero si quiero, por ejemplo, que vaya de diciembre. Y vaya descendiendo en el año. Como ya es una lista. Que el patrón de Excel no lo reconoce como correlativo. Que ya existe en sus modelos. Por eso es que tengo que escribir los dos primeros valores. Para que haga lo que necesitamos. Y luego las horas. Si quiero, por ejemplo, intervalos. De. Veinticinco minutos, por ejemplo. Escribo ocho. Recuerde que si usted quiere que se vaya representando. Como es hora. En AMP. Recuerde que esto lo vemos aquí. En. El formato de número. Personalizada. Seleccionamos a MPM. Si queremos que se vaya mostrando eso. O seleccionando. Escribiendo. Veinte. Para que nos muestre PM. Y si quiero escalar. Porque si yo jalo este valor. Va teniendo incrementos naturales de una hora. Para que nos muestre. Si quiero intervalos de veinticinco minutos. Veinte. Veinticinco. Aquí tengo que. Voy a copiar. El formato. Lo voy a pegar. Selecciono. Los dos primeros valores. Arrastro. Y voy teniendo intervalos de. Veinticinco minutos. En el caso de las horas. Y en el caso que queramos aplicar rellenos. Series de relleno. Directamente en la celda. Voy a hacer otra hoja. Para hacer el ejemplo. Aquí dejé. Esta captura. Porque también tengo que. Informar que. Estaba justo. Sin conexión. A esta hora. Entonces lo dejo ahí. Voy a trabajar en una. Hoja nueva. Para que veamos. Algunos otros ejemplos de series. Sí. Vea que aquí tenemos. La herramienta. En la pestaña inicio. En el grupo de herramientas. De edición. Está. La herramienta. Que se llama rellenar. Si usted tiene pantallas. Más grandes. Le va a aparecer. La palabra rellenar. Si no. Le va a aparecer. Con este icono. De una flecha. Hacia abajo. Y aparecen. Estas opciones. Aquí están unas inactivas. Porque una. En esta hoja. Yo todavía no tengo datos. Pero por ejemplo. Me voy a traer. Esta columna. Voy a traer esta columna. Y digamos que. Para utilizar esta herramienta. De rellenar hacia abajo. Veamos que esta tiene como una base de datos. En donde tiene como su valor representante. Nada más. De una serie que podría tener. En este rango de acá. Aquí quizás podríamos hacer como algo al revés. A lo que hemos estado haciendo anteriormente. En lecciones anteriores. Si usted quiere que esto se repita en estas celdas. Entonces seleccionamos ese rango de celdas. Herramienta rellenar hacia abajo. Y lo que hace es reproducir. Su valor representante. El que dejamos. Y lo mismo ocurre. Si quiere usted llenar. Esto mismo. En las celdas en blanco. Herramienta rellenar hacia abajo. Y ese es el efecto que tiene. Rellenar hacia abajo. Ahora dice por ejemplo. Hacia la derecha. Que está inactivo. Está bien activo porque yo tenía seleccionado solo ese rango. Y no me activaba hacia la derecha. Digamos que. Cuando yo me ubico. ¿Qué pasaría si me ubico aquí en A2? Lo que va a hacer. Dice que va a rellenar hacia la derecha. Y el atajo es control D. También está inactivo. Me voy a ubicar aquí por ejemplo. Rellenar. Hace a la derecha. Y lo que va a pasar es que numérica también va a decir ahí en esa celda. Eso es lo que hace. En el caso que ustedes necesiten. Reproducir datos. En un rango nuevo. Voy a seleccionar todo ese rango. Y usted se quiera traer como una serie que ya tenga. En este caso a la izquierda. Pero se utiliza esta rellenada hacia la derecha. Y lo que hace es repetirlo. Lo que tiene en la columna anterior. Luego está hacia arriba. Estas direcciones pues utilizan la misma lógica. Hacia arriba por ejemplo. Si. Me voy a ubicar aquí. Y voy a utilizar esta que dice hacia arriba. Veamos que hace. Hacia arriba. A ver. Voy a hacerlo hacia la derecha. Luego voy a presionar hacia arriba. Y lo que pasa es que me está. Me está tomando valores como. Como este. Donde aquí no hay nada. Por ejemplo. Este voy a seleccionar. Hacia la derecha aquí. Voy a seleccionar este rango. Rellenar hacia arriba. Hace eso. En el caso que quiera usted reproducir un mismo dato. Se selecciona el representante. Y el rango de celdas. Hacia arriba. Y ya hacia la izquierda. Mire lo que va a pasar. Rellenar hacia la izquierda. Como no hay datos aquí. Entonces borró los de acá. Porque toma los de la izquierda. De acuerdo a su selección. Digamos que voy a pasar estos datos. Los voy a copiar. Digamos que los voy a pasar aquí. Voy a seleccionar este rango de celdas. Rellenar hacia la izquierda. En el caso de querer una serie. Seleccionamos el rango de celdas. Y los datos que estén a la izquierda. O a la derecha de la selección. Izquierda respecto a donde hayan datos. Eso es lo que hacen. Rellenar de acuerdo a la dirección. Luego está. Está. Cuando tenemos opciones. Que tienen tres puntos suspensivos. Es porque. Nos van a aparecer. Cuadros de diálogo. Y. Cuando seleccionamos series. Nos aparece este cuadro de diálogo. Con algunas opciones. Que podemos utilizar. Si la serie la deseamos en filas. En columnas. De qué tipo la deseamos. Lineal. Geométrica. Cronológica. Autorrellenar. Tendencia. Incrementos. Límites. Las unidades de tiempo. Están inactivas. Si se selecciona. El tipo cronológica. Se activan las unidades de tiempo. Por ejemplo. Voy a utilizar. Como lo primero. Series en filas. De tipo lineal. Quizás sin hacer nada más. Voy a. Trabajar por aquí. Voy a escribir ahí el número uno. Y me ubico en la celda. Donde está el número uno. Rellenar. Serias. Serias. Serias en filas. Me va a rellenar. Aquí. Solo en la fila 18. De tipo lineal. Con incremento de uno a uno. Y muy probablemente. Mi límite sea. Quiero hacer una serie hasta el 100. Por ejemplo. Aceptar. Y aquí se ha hecho la serie. Y como es hasta el 100. Puedo utilizar la combinación de teclas control flecha derecha. Y verificar. Que la serie me la llenó o me la rellenó hasta el número 100. Ya no tuve. Que venir a escribir. Arrastrar. Y llegar hasta allá. Hasta donde llegáramos. Hasta que. Hasta que letra. Hasta la CV. Sino que. Con la. Rellenar serie. Escribimos. El límite. El incremento que va a tener. Por ejemplo. Si no. Si siempre quiero una serie en filas. De tipo lineal. Es decir. La serie de tipo lineal. Es la que le va a ir sumando un valor constante. En este caso. Le fue sumando uno a cada número. Uno más uno dos. Más uno tres. Más uno cuatro. Más uno cinco. La de tipo lineal. Quiero que vaya siempre teniendo un incremento de uno en uno. Y mi línea. Que por ejemplo. Va a ser 500 esta vez. Aceptar. Voy a control flecha derecha. Y yo observo que la serie ha llegado. Hasta 500. Sin tener que yo hacer nada más. Me regreso con control flecha derecha. Rellenar a la izquierda. Rellenar series. Incrementos de tres en tres. Límite. Mil. Ahí están los incrementos de tres en tres. Tipo lineal. Sumando un valor constante. Uno más tres. Más tres. Más tres. Más tres. Control flecha derecha. Dije que iba a llegar hasta mil originarios. Y no. Eliminar estos valores. Voy a hacer una prueba. Voy a llegar aquí. Incrementos de tres en tres. En fila. De tipo lineal. Ahora sí. Marvin ha levantado su mano. Tengo una duda. Por lo menos él le puso su incremento de tres en tres. Entonces no debería haber ido en múltiplos de tres. Es decir. En la casilla. A dieciocho. Iniciar de tres. Seis. Nueve. Y así. Sucesivamente. También. Correcto. Se puede hacer eso. Yo puedo poner un número de donde quiero que inicie. El tres. Tres. Y. Voy. A serias. Y el incremento. Yo le digo que vaya de tres en tres. Y en el límite le pongo mil. Serias en filas. De tipo lineal. Lo va a ir sumando. Este tres. Hasta llegar a mil. Y hoy sí. Tres. 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 Control flecha derecha. Y llega hasta 999. Porque mil. No es como. Como. Como el límite es mil. Por eso es que ya no puso mil. ¿Verdad? Porque los. Los incrementos de tres en tres. No iban a representar exactamente el valor de mil. Pero ahí están los incrementos. Así puede ir usted utilizando las series. Colocando. Series. Ya sea que las quieren filas. En columnas. Y de qué tipo las necesita. Y entonces hemos utilizado el incremento. Y el límite. Vamos a utilizar tendencia. No voy a cambiar de fila. Voy a hacerlo aquí. Rellenar series. Aquí tengo que escribir un número. Porque como la celda está en blanco. Entonces Excel no va a saber qué patrón es. Qué patrón. Cuál es la tendencia que va a seguir. Digamos que en este ejemplo. Sí vamos a necesitar seleccionar un rango de celda. Digamos que mis. Mis tendencias. Vayan de cinco en cinco. Voy a seleccionar. Hasta ahí. Digamos. Pero no. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer para que no se me salga de la pantalla. Voy a hacerlo así. Y para que lo podamos ver un poco mejor. Voy a seleccionar. Este rango de celdas. Por ejemplo. Excel debe comprender que la tendencia aquí va de cinco en cinco. Voy a rellenar. Serias. En fila de tipo lineal. Y voy a presionar aquí donde dice tendencia. Y en efecto la tendencia que Excel interpretó es la que necesitábamos. Que fueran los rangos o la escala de cinco en cinco. Ahora. Serias. Si nos vamos por ejemplo a columnas. Esto lo único que va a hacer. Es que los datos ya no los va a ubicar en fila. Sino que en columnas. Entonces. Me voy a ir a otra hoja para que lo veamos mejor. Valores que vayan por ejemplo. De siete en siete. Escribo el número siete. Recuerde que. No importa si aquí iniciamos con el número uno. El número que usted quiera. ¿Verdad? Y que a partir de ese número. Va incrementando por ejemplo de siete en siete. Si yo ahí escribo siete. Y me regreso a la celda que contiene el siete. Rellenar. Serias. Columnas. Ya no quiero la serie en fila. Sino que quiero. Que la serie me rellene la columna. Y siempre lo voy a dejar de tipo lineal. Que los incrementos vayan de siete en siete. Y pongamos un límite. Un límite. Un límite de. Aceptado. Entonces me ha rellenado la serie con incrementos de siete en siete. Voy a ir a control. Flecha abajo. Y ha llegado hasta el 994. Porque ya no es posible mostrar más números. Con esos intervalos de siete. Y con el número límite que se le escribió. Control inicio. Para regresar. Serias. Y con el número límite. 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 Serias. Luego tenemos. Voy a trabajar ahora ya en columnas. Y vamos a ver la tipo geométrica. Si la tipo lineal era sumar una constante. La tipo geométrica va a ser multiplicar una constante. Aquí en este tipo lineal. Siete más siete. Catorce. Más siete. Veintiuno. Más siete. Veintiocho. Más siete. Treinta y cinco. En la geométrica. Va a ir multiplicando un determinado valor. Lo voy a hacer en la siguiente columna. Digamos. Voy a empezar en tres. Me ubico en la celda que contiene el tres. Rellenar series en columnas. Tipo geométrica. Aquí voy a tener que seleccionar un rango. Voy a ver qué pasa aquí en aceptar. Voy a seleccionar un rango. En algunas ocasiones es necesario seleccionar el rango. Voy a ir a series. De tipo geométrica. Y allí como no le dije de cuánto iba a ser el incremento o no le o no le indiqué cuál iba a ser el patrón, lo que hace es reproducir el mismo número. Entonces, aquí no se va a comportar. Bueno, veamos qué sucede si selecciono cuál sería la constante si yo aquí puse como un valor inicial el tres y luego puse el seis. Pues al parecer la constante va a ser dos. Si estamos hablando de una serie geométrica. Entonces, por doce, seis. O sea, que yo esperaría. Seis por doce, doce. Yo esperaría que aquí me aparezca un doce. Veamos qué pasa. Rellenar series en columnas de tipo geométrica. Ok, ustedes se fijaron que ya había un tres que yo no escribí. Automáticamente tomó el número tres como incremento. Entonces aquí ha tomado que la constante de la serie geométrica va a ser una multiplicación por tres. Tres por tres, nueve, por tres, por siete, por tres, por cinta y uno y todo multiplicado por tres. Y así, esta es una muestra de una serie geométrica. Luego está la de tipo cronológica en la que sí voy a utilizar otra celda. Serias. Serias en columnas. Serias de tipo cronológica. Se activa la unidad de tiempo. Voy a escribir una fecha. Uno de julio. Y digamos que voy a seleccionar un rango de celda. Serias. Unidad de tiempo fecha. Presiona aceptar. Ahí lo que hace es su comportamiento natural para un correlativo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Si voy nuevamente a series. Cronológica día laborable. Aceptar. Me muestra los días laborables de lunes a viernes. Y me oculta las fechas de sábados y domingos. Uno, dos, tres, lo ha ocultado. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Oculta el nueve días. Y solo me muestra las fechas de lunes a viernes. En la serie es el mes, por ejemplo. ¿Cuál es el comportamiento? Cronológica mes. Va tomando el uno de cada mes. Uno de julio, uno de agosto, uno de septiembre. Cambia los meses. Luego en series, año, cambiará el uno de julio de cada año. En el caso del tipo cronológica. Luego en autorrellenar, es por ejemplo... Veamos algunas listas que tiene... Esto es otra cosa, pero... Quiero ver si aquí lo muestra. No, no lo muestra aquí. Excel maneja ya sus listas predeterminadas. Y en base a esas listas predeterminadas, es que nosotros podemos hacer estas series como los días, los meses, a esas series predeterminadas. Vamos a ir aquí donde dice archivo. Más, opciones, avanzadas. Casi al final, dice modificar listas personalizadas. Estas son las listas personalizadas con las que Excel ya cuenta. Por eso es que cuando nosotros hacemos los rellenos, Excel viene a sus listas y nos muestra lo que deseamos. Bueno, pero estas listas que están aquí, estas yo las agregué. Esta que dice San Salvador y yo las he agregado. He agregado, por ejemplo, nuestros días hábiles de clase, que solo son lunes, martes, miércoles y jueves. A nosotros solo esos días nos funcionan, porque esos días son los que estamos en clase. Entonces, ¿Cómo hacemos una nueva lista? Por ejemplo, usted quiere una lista que le vaya solamente, vaya, tomemos como los ejemplos anteriores de las regiones. Norte, sur, este, oeste. Esta lista no está. Entonces yo personalizo. Yo quiero que mi lista tenga este orden. La agrego y ya se agrega a las listas personalizadas. Presiono Aceptar. Aceptar. Y comienzo a escribir. Norte, sur, este, oeste, porque esa es una lista personalizada. Selecciono el rango donde quiero que me reproduzca. Y aquí en Serias dice Autorrellenar. Entonces me toma los valores que ya existen en la lista. Es el ejemplo que yo hice. Usted pudo observar de que yo, por ejemplo, ya no necesito. Si yo hago esto lunes, martes, miren, aquí los escribo porque no necesito todos los días de la semana, sino que nuestros días hay. Si yo hago esto, me toma el patrón, pero yo tengo que ponerlo lunes, martes, miércoles, tengo que escribirlo así. Porque si no ya se dieron cuenta de lo que pasa y sé lo que hace es escribirme todos los días de la semana y en algún momento puede ser que no lo necesite. Ahorita lo que he hecho es arrastrar, pero, y me ha tomado los días como nuestros días hábiles, nuestros días de clase. Pero también puedo hacer eso, que acabo de hacer con esto. Selecciono el rango, Serias, Autorrellenar. Y tengo exactamente la serie que se necesita. Y esa ya es una serie personalizada, porque no están todos los días disponibles, sino alguien. Tenemos justificar. Si tuviéramos un texto largo, por ejemplo, Hoy es miércoles de series. Ese texto no cabe en la celda. Selecciona ese texto, series, rellenar, justificar. Justifique el relleno, dice. Me muestra un mensaje de advertencia. El texto es mayor que el rango dado. Entonces, mire lo que hace. Ajusta. Eso es lo que hace. Rellenar, justificar. Luego está el relleno rápido. ¿Quién mire usted? El relleno rápido, el atajo es Control, Shift, E. De pronto tenemos aquí, voy a escribir un par de nombres, así como lo hicimos en una de las lecciones anteriores. Solo que en lecciones anteriores lo vimos diferente. Voy a escribir aquí. Aquí. Ok. Esto ya lo hemos visto en una lección diferente. Y mire de qué otra manera se puede hacer. Nos dan los nombres unidos y nos dice separe. En ese momento lo vimos en columna. Pero mire cómo se comporta el relleno rápido o el atajo del teclado. Si yo solo escribo Pedro y separo ya intencionalmente, este es mi patrón. Ese es el patrón que Excel toma. Ah, ya entendí ese Excel. Lo que quiere entonces es que le separe esto. Me ubico aquí en mi valor representante, rellenar, relleno rápido. Y lo que hace es solo traer los nombres aquí. Lo mismo aquí. Ya nos dimos cuenta que el atajo es control shift E. Control shift E. Y nos trae, nos separa el apellido. Y eso es lo que hace el relleno rápido. ¿Qué combinado se utiliza la ingeniera? Control shift E. Aquí está, mire. Aquí cuando me ubico en relleno rápido, ahí dice relleno rápido. Control shift E. Rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Digamos que. Gracias. Ok. Digamos que necesitamos, por ejemplo, las iniciales del nombre y del apellido. Aquí le voy a dar un espacio. Digamos que esas son las iniciales. Y ese es como mi valor representante. Rellenar, relleno rápido o el atajo control shift E. Y le escribe las iniciales de los nombres que aparecen en los datos originales. Ese es el relleno rápido. Por ejemplo, digamos que queremos como un correo, que casi siempre los correos, aquí pues quizás los técnicos en informática son los que, los que se encargan como de crear correos institucionales y ellos toman como un patrón, ¿verdad? Y dicen que sea el primer nombre o que sea la, este, qué sé yo, la primera letra, un punto, y el apellido. Probablemente puede ser que ese sea un formato. Y así le vamos a hacer el correo institucional. Entonces, ¿Qué sucede? Si yo allí presiono control shift E. Vamos a ver si nos lo toman. Y automáticamente nos ha tomado el formato. La primera letra como inicial, separada por un punto, el apellido, y lo demás. Si hablamos así de correos institucionales. Digamos que De pronto estamos capturando Números de teléfono. Puede ser o DUIS O algún Número que estemos capturando Y puede ser que Lo escribamos así Y qué sé yo, los números Si fuese un número de teléfono Los números de teléfono tienen Ocho números Nos vamos a ver Pero digamos que solo lo escribimos porque Para que sea más rápido uno dice Vaya, solo voy a escribir uno, dos, tres, cuatro Y aquí voy a hacer una serie, pero ya como Vaya, ahí me ha tomado el patrón, pero yo quiero que Ok, 51, 21 Igual, uno, dos, tres, cuatro Este, veamos qué pasa con esos dos valores Que cómo se va a comportar la serie Vaya, ahí ya me dejó números al azar Que es lo que yo quería ahorita Ya me dejó números diferentes Miren lo que ha hecho Aquí ha tomado los números al azar Uno, dos, tres, cuatro Dos, cuatro, seis, ocho Ha tomado un patrón Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y usted quiere Por ejemplo, vaya Ahora que ya los digité Quiero separar Que tengan un guión Entonces me voy al atajo O a rellenar Relleno rápido Y ya usted tiene la separación De esos números que usted dijo Los voy a fijitar rápido Y después veo qué hago Entonces puede utilizar La serie de relleno rápido Lo mismo Si quiere Por ejemplo Esta herramienta De relleno rápido También está aquí Miren Creo que es esta Sí, esta es Es la misma La que le aparece En la pestaña datos En este ícono Que le aparece acá Y dice relleno rápido Es la misma herramienta Solo que Está como Aquí nos familiarizamos Más porque Estamos hablando De series Entonces Aquí hemos abarcado Las opciones Que Con las que contamos Para la serie Y para los rellenos O sea Series de relleno Así hemos abarcado El tema de hoy Esperando Que usted lo pueda aplicar Y a medida Usted lo vaya Experimentando Pues Así Usted se va a ir Dando cuenta Va a ir descubriendo Qué bueno Que logramos terminar A pesar de que Les disculpe El caso de haber Llegado tarde Pero Logré Por lo menos El objetivo Que teníamos Para hoy Era ver Las series De relleno Qué bueno Que lo logramos Ver Así que Vamos a quedarnos Hasta aquí Muchas gracias Y que pasen Una feliz noche Los veo mañana Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Feliz noche Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches